Bueno, bueno, qué nervios, ¿no? Se termina el mercado de fichajes de invierno a ver qué sorpresa última nos depara el Real Madrid. Nada, que lo mismo de siempre, que no movemos un dedo, macho, es acojonante. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal, cómo estamos? Se ha confirmado la baja de Mendy para cinco semanas, enseguida hablamos de todo eso, se nos escapa un tío como Cancelo, que bueno, también tiene sus matices. Fran García, no vayamos a molestar al Rayo, un equipo vecino y amigo, ahí se queda. Tenemos un problema en los laterales de cojones, pero como ha salido bien Camavinga durante unos partiditos, pues nada, se ve que no hay necesidad. Ahora te hablo de eso, antes contarte que, bueno, pues mira, este va a ser mi emplazamiento, mi ubicación durante los próximos días y pues desde aquí haremos los vídeos. Os podéis imaginar, ¿no? Clima tropical, así estamos, así estamos. Dejé una Madrid gélida, helada, para llegar a esta zona que echaba de menos por precisamente esto, el clima más que por otra cosa, ¿no? Bueno, pues nada, aquí estaremos durante prácticamente todo el mes de febrero. Tengo un jet lag que me cruje, pero bueno, vamos a intentar estar ahí a tope. Con seis horas de retraso, eso sí. Y os preguntaréis por qué os estoy poniendo esta foto de Isco, irreconocible, en Roma, una foto de hace unos días. 31 años va a cumplir este tío, 30 tiene ahora mismo. Porque se iba a dar un fichaje prácticamente que nos había sorprendido a todos, por el Unión Berlín, el equipo alemán no con mucha historia competitiva en las últimas temporadas, pero que es verdad que este año la Bundesliga está muy bien y no parecía un destino que adivinásemos nadie para Isco, ¿no? Parecía hecho y en el momento en el que estoy grabando este vídeo, según fuentes directas y oficiales, además, del equipo alemán, se ha caído la negociación, no porque haya pasado el reconocimiento médico y a partir de ese momento, que ya se estaban haciendo muchas chanzas, bromas y memes sobre el tema, mira, Isco ha pasado el reconocimiento médico y los alemanes no se han comido el tema, ¿no? Creo que no ha sido por eso, aunque habría sido fuente inagotable de bromas, como digo, ha sido por una cuestión de pasta. Según dicen desde la Unión Berlín, hay unos límites que ellos no quieren sobrepasar en cuanto a ese tema y no se ha hecho. No vamos a hacer más leña aquí del árbol caído o cayéndose, que es Isco, pero bueno, la situación de este futbolista, ya la hemos, mi opinión, ya la sabéis desde hace tiempo, es increíble que con 30 años esté arrastrándose como se está arrastrando un futbolista que iba a camino y en algún momento lo fue, el mejor futbolista español en su día, hará como cuatro años, antes del Mundial de Rusia, bueno, pues ahora está como está. Y luego decían aquello de, que yo creo que no lo decía mucha gente, no lo decíamos la mayoría de Solari en relación a Isco y a Marcelo, creo que fue una de las mejores cosas que hizo Solari que dejó en el Real Madrid, y por eso ha vuelto, ¿no? Porque es un tipo que tuvo los huevos de dejarlos en el banquillo porque no eran competitivos. Aquí no le deseamos el mal a nadie, ni mucho menos, es más, yo creo que quiero que este chico recupere algo de lo que tiene, sobre todo porque todavía es joven, pero claro, se va a quedar sin equipo, salvo que al final haya una sorpresa para esta segunda parte de la temporada. Y además, lo peor de todo es que parece que le da igual. Bueno, enseguida, como te digo, te hablo de la cuestión principal de este vídeo, que es el tema de los laterales y por qué el Madrid no hace nada al terminar este mercado de invierno con la situación actual de Mendy, pero déjame que antes te ponga un corte de Toni Freysa, Toni Freysa, ese hombre ex directivo del Barça, que se presentó a las últimas elecciones y a las penúltimas, muy antimadridista, que decía esto anoche en el partidazo de Copa en relación a los árbitros y el Real Madrid. Esto que se dice siempre, que el entrar es muy complicado, que hay muchas jugadas que son grises, que el criterio arbitral y la interpretación pues te puede hacer decantarte hacia un lado, hacia otro, eso que se dice siempre, unas veces te dan, otras veces te quitan, es que estoy recurriendo al tópico, es que yo quiero encontrar un partido en el que el Real Madrid ha sido perjudicado, yo quiero encontrar, cuando veáis uno, pero de forma clamorosa, me lo decís, entonces diré, oye, pues sí, unas veces te dan y otras te dan. Ayer, 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 ayer hubo un penalti a Rüdiger. Oye, y lo dice y se queda tan ancho, creo que en el programa era Miguelito, el de la cadena Copa, el único que dijo, eh, que hubo un penalti a Rüdiger en el día de ayer, pero nada más, o sea, esto es para llegar y contestar a este hombre con una batería de razones y de hechos. Bueno, sin ir más lejos, lo del penalti a Rüdiger, que no pitó en el partido contra la Real Sociedad. Si nos vamos un poquito más atrás, lo del penalti, lo de la mano de Álava, reconoció por el comité técnico de árbitros que no era penalti, lo del partido contra el Llerona, la mano de Asensio, el gol de Rodrigo, que era cuando el portero del Llerona ya había perdido el control del balón y solo tenía el dedo gordo de su guante en contacto con el esférico y no era nada de lo que decía el árbitro para anular ese gol. Y bueno, esperamos un millón de ejemplos, ¿no? Por no irnos más atrás, lo de los dos años sin penalti en contra del Barça, el saldo arbitral, la cuestión de las expulsiones en los últimos años, el año y medio del Real Madrid sin penaltis a favor. Bueno, es que hay un montón de cosas, de verdad, que es que ayer era para decir, pero vamos a ver, señor, y lo dejas callado, ¿no? Pero bueno, los medios, chicos, funcionan así. Y aparte, David Sánchez, al que le conozco y le tengo cariño, por cierto, decía que es la cópera de Marqueta, que son medios al servicio, y él trabaja para uno de ellos, bueno, él trabaja para los dos, al servicio del Real Madrid, pero bueno, los que integraban la tertulia, la mayoría eran antimadridistas, es increíble, ¿no? A veces a uno le da mucha rabia no poder estar ahí para contestar, pero mira, otros tenemos estas plataformas, para por lo menos hacerlo desde aquí, y lo bueno es que tenemos gente que nos vea y nos escuche. Ahora sí vamos con el tema central, venga. Bueno, se ha confirmado lo de Mendy, que me llama mucho la atención que hoy Marca lo está hablando a bombo y platillo, y ya el otro día, no nos vamos a apuntar el tanto nosotros, ni muchísimo menos porque nos hacíamos eco de lo que contaba la agencia EFE, que iba a tener para cinco o seis semanas, y hoy parece que nos estamos sorprendiendo todos, ¿no? La lesión de Mendy que se hizo en el partido Frente Atlético de Madrid, en Copa del Rey, cinco o seis semanas sin Mendy. Claro, como he dicho antes, como hemos descubierto y nos enseñó el camino de Shams, que Camavinga es un muy aceptable lateral izquierdo, pues parece que con eso y con Álava, que cuando vuelva también puede jugar en esa demarcación, ya lo tenemos solventado, ¿no? ¿Lateral derecho? Pues nada, Nacho y cuando se recupere Carvajal. Vinicius Tobias sería una opción en caso de que se lesionasen todos, ¿no? Y, chico, pues parece que a un equipo como el Real Madrid, a un club como el Real Madrid, campeón de Champions, campeón de Liga, absolutamente puntero, el mejor club de la historia y el que menos penurias económicas ha pasado en un momento, en una coyuntura terrible como ha sido la pandemia, y uno de los que más dinero tiene ahora, sin contar a los clubes Estado, pues no necesita nada ahí. Es increíble para los cinco meses que quedan de competición y todo lo gordo que queda de competición. Y yo sé que hay muchos de vosotros, creo que la mayoría, por los comentarios que me ponéis, que lo entendéis menos que yo. Que el Madrid no tenga, en este momento de la temporada, en el más jodido, asegurado dos hombres por puesto y además en demarcaciones tan sensibles como esas, es que no se puede entender, y más teniendo pasta. Pero yo creo que aquí hay razones de... Mira, Florentino, el otro día, me cayó un vídeo en YouTube que eran los audios de Florentino y tal, me los volví a escuchar. Y luego por cómo actúa él, por cómo habla, por cómo se refiere a épocas pasadas y tal, yo lo que noto es que este tipo, Florentino, aprendió mucho en aquella primera etapa como presidente del Real Madrid, porque ahora toma decisiones muy tajantes, ¿no? Y no le escuchamos decir lo que pueda llegar a decir sobre el mercado de inviernos o fichar a jugadores, pero seguro, seguro, que conociendo como... Creo que conozco a Florentino un poco de declaraciones y después de tantos años de presidente del Real Madrid y tanto seguimiento por mi parte a mi club, que seguramente dirá, es que vamos a fichar cualquier cosa, ¿no? Para fichar cualquier cosa, pues no le he pagado cualquier muerto, pues con eso que se apañen, o sea, cosas así, ¿no? Pensando en los Adebayor, que no salió nada mal Adebayor en su día. Es verdad que bajo la presidencia no de Florentino, sino de Calderón, se fichó a Marcelo, se fichó a Higuaín, se fichó a Gago y aquellos sí que salieron bien, pero también se fichó a Foubert, ¿no? Y no sé, pues el Madrid le tiene aversión al mercado de invierno, cree que es una especie como de fracaso, de reconocimiento de errores del pasado mercado, del mercado de verano, del principal. Acordaos que incluso se llegó a decir, no, después del Mundial quizá en invierno fichemos. Nada de nada, pero si tenemos esa urgencia. Y vamos ahora a nombres concretos que los habréis visto en la miniatura. O sea, ¿cómo es posible que lo de Cancelo, que tiene matices, y los puedo llegar a entender, se nos haya escapado? Discute con Guardiola, le dan puerta ahí en el Manchester City, y se lo lleva el Bayern Múnich. ¿Cómo es posible que el Madrid no esté atento a esos movimientos, no? Claro, parece que hay una opción de compra por parte del... Perdonad el movimiento de la cámara, porque tengo aquí el palo selfie y voy a tener que andar con esto durante estos días. Hay una opción de compra de 70 millones. El Madrid no querría gastarse esos 70 millones por Cancelo, que a mí me parece que es un grandísimo jugador, que sirve para las dos bandas. Me parece una gran oportunidad, pero bueno. Y creo que va en relación a eso, ¿no? Y lo de... Pero claro, lo de Fran García es un poco sangrante. Por no hacer daño al rayo, a nuestro vecino, por no hacerle la puñeta, pero bueno, pero si es que esto en el mundo del fútbol... ¿Os acordáis? Las mil y una puñetas que le ha hecho el Barça a un montón de equipos y no pasa nada, y no les pasa factura. Es que el equipo más odiado es el Real Madrid y no el Barça. El Barça ha hecho la puñeta. ¿Acordaos de lo del Leganés con Bradway, que luego ni lo utilizaba ni lo quería para nada? Es acojonante, chico. Yo creo que nos habría venido muy bien, por ejemplo, Fran García, tenerlo ahora y subes a Vinicius Tobías, tienes a Fran García y tienes ahí un montón de opciones, ¿no? Que no se quiera frenar, a lo mejor, la progresión del muchacho y que se le vaya a traer en verano y que se espere que estos cinco meses siga sirviéndole para tal ya. Pero es que en tu equipo faltan laterales. ¿Qué queréis que os diga? No lo entiendo, no va a haber, obviamente, ningún movimiento. Todavía hay gente ilusa que piensa que el Madrid se va a mover en el mercado invierno. El chico, pues no. Bueno, hasta aquí. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Y nada, desde la soleada y preciosa Florida, ¿eh? ¡Qué maravilla! Os mando un caluroso abrazo. Adiós. 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 Adiós.